Vidrios rotos, daños visibles en la finca y tres personas heridas, fue el saldo de esta explosión originada por una fuga de gas. Una femenina de 17 años con una herida en lo que viene siendo su mano derecha, a la hora de salir de la casa corriendo, tropieza y la cual cae encima de los cristales, procedemos con otro masculino de 20 años, el cual a la hora de la explosión se le entierran dos cristales, uno en su extremidad izquierda, otro en su extremidad derecha, nos reportan una tercera persona, una persona ya adulta, el cual refiere a una crisis hipertensiva, creo que vecina de este domicilio en el cual explotó. Aparentemente la fuga se registró al momento que la mascota de esta vivienda dañó el cilindro que estaba en el patio trasero, lamentablemente el perrito murió por el incendio. Es un reporte de una explosión de una casa habitación, la cual estaba encendida, encontramos una casa de un solo nivel, la cual estaba totalmente propagada y en el interior se encontraba una fuga de gas, también nos encontramos en el interior lo que es un perro, posiblemente fue causante de tumbos. El hecho ocurrió en la calle Río Blanco y Paseo de las Aves en la colonia, Misión de San Isidro, municipio de Zapopan, donde la finca quedó resguardada por las autoridades. Paulina Limón, Azteca Noticias.